Oh, 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 oh Give me, give me the mic, quiero despegar del piso como Kendrick Lamar, baby, todo por ganar solo Tell me the prize que las horas pasan Quisiera una vida más, pero doy las gracias Estoy en mi salsa, tengo el amor de la mamá Y una dama que me abraza, sé que estoy en falta Nena, pero es que me faltan Varios escenarios más para llenar mi alma Es una trampa, me encanta Darlo todo por el rap, aunque no siempre sea por plata Vivo escapándole a ese nudo de corbata Soltándole ese humo en la cara Y negro, ¿quién te avala? En las buenas y en las malas Cuando falte lana y fama, ¿estará mañana? Quiero dormir y algo me saca de la cama Eso de llegar a viejo con más traquecanas Que las ganas no me falten Tampoco la marihuana, ni la pasta de cantante Ni las barras de este rap, pero sonando por Buenos Aires Haciéndose un espacio entre los flyers La calle sí que sabe de mí De campana hasta la plata, pana y nunca en remis Espalda a espalda con mi team Sin pensar en los billetes Cuando nos pagaban cinco gambas para siete No vine a demostrarte nada Solo tengo una pena encarcelada Una herida que no está cerrada Aunque a esta bocha ya no la entran balas Todos buscando su tajana Si el diablo por mi alma para En las buenas y en las malas En las buenas y en las malas Get me, get me the mic Que aún me quedan demasiados discos por grabar Feel me sobre este track navegando en tu ciudad Conozco más países por sonar que por estar Es por el rap, este juego de rimar se hizo serio Hay que ponerse precio cuando hay money de por medio Si no se la lleva el dueño del lugar Nos costó pero aprendimos a sumar Yo conozco un par que me señalan con el dedo Por hacer la música que quiero No la que ellos creen que debo Pero ellos no me pagan cuando estoy en cero Por eso es que hace tiempo no nos vemos Ni te echo de menos En las buenas y en las malas En los temas y las alas Cuanto a los velas y bradas con los dedos Quieres conocerme loco Escucha como sueno Y si me conoces por fotos No nos conocemos for real No vine a demostrarte nada Solo tengo una pena encarcelada Una herida que no está cerrada Aunque a esta bocha ya no le entran palas Todos buscando su tajada Si el diablo por mi alma para En las buenas y en las malas En las buenas y en las malas En las buenas y en las malas